Llegamos a un juego que no se puede romper, un clásico y uno de los mejores juegos de la morochita de SEGA, Tiny Toon Adventure Booster Hide and Treasure o el juego de los Tiny Toon como lo conocimos acá, publicado, desarrollado y distribuido por la nefasta Konami cuando Konami lanzaba juegos copados en 1993 y obviamente está basado en la serie de dibujos animados de los Tiny Toon que hoy en día está bastante olvidada, pero en ese entonces era una serie bastante transgresora. El juego es un plataformero muy similar a Sonic porque tengamos en cuenta que Sonic en esa época era el boom del momento y básicamente todos los juegos que salían de mascotas tenían un aire similar a Sonic, pero Tiny Toon tiene una esencia propia y se puede destacar o diferenciar del erizo azul. Pero primero vayamos con las similitudes que tiene con Sonic. El juego comienza en una pantalla muy parecida a Grand Hill Zone, uno de los antagonistas es un científico loco y Buster empieza a correr con una velocidad muy lenta y a medida que vas avanzando y si nadie te detiene vas a agarrar un poco más de velocidad. Eso es todo lo que se podía decir que se parece a Sonic, porque Buster se puede tropecer con algunas cositas puestas en el suelo, también vas a poder hacer una barrida que te va a ser muy útil cuando haya una fila de enemigos y para diferenciarlo aún más de Sonic, Buster puede trepar saltando entre paredes al estilo ninja, una mecánica que te va a servir mucho. Otra cosa que es totalmente diferente a Sonic es obviamente la interfaz del juego. La vida de Buster consiste en corazones, vas a comenzar con tres pero encontrando campanas podes obtener hasta cinco corazones de vida, pero si perdes una vida volvés a empezar con tres corazones a la pantalla siguiente. Al recolectar cristales vas a obtener invisibilidad por unos segundos, las zanahorias vienen a ser como los anillos de Sonic o las monedas de Mario, pero acá tenés que juntar 50. Cada vez que juntes 50, tenés la posibilidad de usar a un ayudante como puede ser el cóndor, la ratita o la bruga. Estos ayudantes son muy útiles para limpiar la pantalla de enemigos. Los niveles son al mejor estilo laberíntico y para pasarlo tenés que encontrar a Gobododo, esa especie de pájaro raro que tiene un paraguitas en la cabeza. Este título te va a ofrecer ocho sectores que van desde la clásica pradera, el bosque, un barco pirata y hasta una fábrica con más de 30 niveles que los vas a poder ir seleccionando en una especie de mapa al mejor estilo Mario Bros. 3, pero además a lo largo del juego vas a encontrar algunos portales que te llevan a algunos niveles ocultos donde hay muchos gogododos. Todos los niveles los vas a poder jugar cuantas veces quieras, menos los últimos tres, así que vas a tener varias horas de exploración. Como es un juego bastante largo, vas a tener patchwork porque de otra manera no lo pasarías en un día. ¡Porque esto es SEGA! Gráficamente el juego es una exquisitez, el pixel art está muy bien cuidado y es muy fiel a la serie en la cual está basado. Como digo siempre, no me esperaría menos de una casa productora de animación. La ambientación de cada nivel también tiene muchos colores y están muy bien detallados. Tanto el personaje principal como sus ayudantes y también los enemigos tienen mucho carisma y personalidad. La música está bien y acompaña y no se podría pedir más. Recuerdo que este juego venía en esos cartuchos de 10 en 1 o 4 en 1, como dando a entender que era un juego malo, pero eso está muy lejos de la realidad, ya que es uno de los mejores de SEGA Genesis y es muy disfrutable y rejugable. Tiene una curva dificultad que se puede cruzar y a medida que vayas jugando te vas a ir adaptando al personaje y sus mecánicas. Si lo jugaste, muy bien hecho. Y si aún no lo hiciste, ¿qué estás esperando? Jugalo y contame qué te pareció en la caja de comentarios.